¿Quieres saber qué tienen en común las empresas que más crecen? Amazon, Netflix, así como muchas otras empresas en este grupo, han demostrado que la experimentación continua es clave para el éxito. Estas empresas no solo prueban diferentes estrategias de marketing, sino que también aplican este enfoque de la experimentación a toda su organización. Adaptarse rápidamente a los cambios y aprender de cada prueba les ha permitido mantenerse a la vanguardia en un entorno altamente competitivo. La estructura tradicional de las empresas con departamentos aislados y enfoques rígidos es un obstáculo para la innovación. Las organizaciones deben romper estos hilos y fomentar una cultura de colaboración y experimentación en todas las áreas. Esto no solo mejora la eficacia del marketing, sino que también impulsa la agilidad y la capacidad de respuesta ante las cambiantes demandas del mercado. El 71% de los directores de marketing reconocen la necesidad de transformar sus enfoques. Los CMOs deben asumir un papel activo como agentes del cambio, liderando iniciativas de experimentación que permitan identificar y escalar rápidamente las estrategias exitosas. Este enfoque no solo reduce el riesgo asociado con los cambios drásticos, sino que también facilita la adaptación continua. Las iniciativas de cambio tradicionales como la transformación digital a menudo fracasan debido a su enfoque monolítico y a la resistencia interna al cambio. En lugar de apostar por grandes planes, las empresas deberían centrarse en pequeños experimentos escalables. Este enfoque permite una adaptación más rápida y eficaz a los cambios tecnológicos y de mercado, aprovechando al máximo los recursos disponibles. Este enfoque queda demostrado su eficacia gracias a analizar cómo crecen las compañías que experimentan versus las compañías que no experimentan. Según datos de Bloomberg, que puedes ver en esta gráfica, las empresas que experimentan crecen muchísimo más rápido y mucho más lejos que las empresas que no lo hacen. Todo esto y mucho más lo vamos a explicar con mucho detenimiento en nuestro nuevo libro, ¿Experimenta o muere? El futuro de los negocios en la era de la incertidumbre, que ya está disponible en crowdfunding en libros.com. Venga, échanos un cable, dale al enlace y ayúdanos a hacerlo una realidad.